36 niños de un colegio del sector de Esepa sufrieron esta mañana el peor susto de sus vidas al precipitarse el bus en que se desplazaban por la empinada carrera 13 del barrio San Cayetano hasta la calle Quinta de Cali. En su recorrido sin frenos el bus se llevó de paso un pequeño automotor que se encontraba estacionado y fue arrastrado hasta la congestionada avenida. Ocho niños resultaron heridos. Un bus al parecer según el conductor se quedó sin frenos y pues había un vehículo estacionado en la boca calle y pues dice que trató de frenarlo con ese vehículo, pues no lo pudo lograr y atravesó la calle Quinta. Producto de esto hay ocho niños lesionados. Dos profesoras que acompañaban a los niños también resultaron lesionadas. Se trata de Jimena Carabalí de 28 años de edad y Francia Adriana López de 38. El accidente se presentó hacia las 9.30 horas cuando los niños regresaban de participar en un acto cultural cumplido en una fundación artística del sector. Yo venía bajando por acá por el puente cuando vi el traque de tajo tan duro, cuando vi que el carro venía encima del otro, entonces vi que el bus venía con unos niños y los niños salieron corriendo para arriba y pues gracias a Dios el carro que estaba parado y no estaba el conductor. Para determinar las causas precisas del accidente se utilizó el moderno sistema de medición adquirido por el tránsito de Cali. Y cuando termine aquí pues me iré para la oficina y en el computador que tiene unas características especiales y el software necesario para poder operarlo, empiezo a realizarlo y yo creo que tranquilamente después de mediodía o en el transcurso de la tarde. Así en horas de la tarde estará listo el diagnóstico técnico legal de lo que propició el accidente. Los niños y las docentes lesionados fueron trasladados a un centro asistencial del sur de Cali.